Seguimos con los videos en vivo, amigos del cartel de Nuevo León Y esta se llama, El amor no se vende Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí, aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre Nací y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza si tengo un amor sincero? Me conformo como estoy queriéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Mira mía, quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, mi corazón Meropor. En tu vida está mi vida, mi corazón En tu vida está mi vida, mi corazón No meropor. En tu vida está mi vida, mi corazón